¿Qué te pasa, cariñito? ¿Qué te pasa, cariñito? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Cuál será tu pensamiento? ¿Cuál será tu pensamiento? De una singular pasión, de una singular pasión No sé por qué ya no quieres, no sé por qué ya no quieres estar en mi corazón, estar en mi corazón Si has faltado el juramento, si has faltado el juramento, dime cuál es la razón, dime cuál es la razón El corazón que yo tuve, el corazón que yo tuve, fue sencillo y verdadero Así mismo el carnaval, así mismo el carnaval, es alegre y caranero No pasaremos la fiesta, con todita la emoción, la fiesta del carnaval, contigo mi linda cor No pasaremos la fiesta, con todita la emoción, la fiesta del carnaval, contigo mi linda cor No pasaremos la fiesta, con todita la emoción, la fiesta del carnaval, contigo mi linda cor